El objetivo de esta Federación Dominicana de Béisbol cumple un deseo de Héctor Tito Pereira. Tito, Juan Núñez y el Comité Ejecutivo han cumplido tu deseo. Gracias, Tito Pereira. Yo sé que tú hoy estás gozando de la gloria del Señor. Una breve exhortación nada más. Señores, yo fui comisionado de béisbol con un sueldo de apenas 3 mil pesos mensuales y tenía que venir en mi vehículo de la vega todos los días aquí a la capital. No se justifica que yo, que yo, como comisionado de béisbol entregara casi 2 mil docenas de pelotas al año a estos niños de todo el país. Y que hoy, hoy, quienes ostentan posiciones del deporte no se acuerden que sobre los hombros de estos niños descansa el presente y el porvenir de la Nación Dominicana. Tengan, señores, hoy, que tantos vicios y tantas drogas y tantos colmadones en los barrios y en los campos acechan a esta juventud. Tengan piedad de ellos. Tengan piedad de ellos. Y por favor, reciban su sueldo. Pero recuérdense que estos niños merecen lo mejor de la patria dominicana. Muchas gracias a la federación. Gracias del alma. Y gracias a mi familia que me ha acompañado en esta tarde.